El concejal de deportes del Ayuntamiento de Guadalajara salió al paso de las recientes declaraciones de su antecesor en el cargo, en el que criticaba que la ciudad esté perdiendo diferentes pruebas nacionales e internacionales. Eladio Freijo citó, entre otros, el nacional de enduro o diversos campeonatos de gimnasia rítmica. Olcina replicó que el motivo de que estas citas no repitan en Guadalajara no es achacable al actual consistorio. No se han ido de la ciudad porque las federaciones cada año van haciendo un calendario y son los clubes quienes realmente solicitan ese tipo de competición. Ninguna de las que usted ha hecho referencia, ni competición de motor, ni gimnasia rítmica, habían elegido la ciudad de Guadalajara para realizar pruebas en este 2020. La calculadora del Partido Popular no tiene pilas, entre otras cosas porque hablan de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 pernoctaciones. Y yo lo que les digo siempre es que estas pernoctaciones han dejado, que tanto ellos alaban, han dejado un agujero en el patronato de 800.000 euros. Hay que ser responsables en la gestión y en la crítica. Porque no ha sido el ayuntamiento quien ha rechazado ninguna de las pruebas a las que aluden. Y son medias verdades, por no decir que son auténticas mentiras lo que están diciendo.